¡Siempre adelante! ¡La Chéverísima! ¡Fragancia Show! ¡Vamos Rafael Luis Puma! ¡Así! En una cantina tú me has conocido En una cantina tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido Tomando cerveza tú me has conocido Toda la semana hemos trabajado Toda la semana hemos trabajado Para disfrutarlo en una cantina Para disfrutarlo en una cantina Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.